¡Hola! Muy buenas muchachos y muchachas. Bueno, pues aquí en este vídeo hoy, bueno, pues vamos a presentar un proyecto, el cual es con un arduino y bueno, pues consta de dos arduino, tenemos que usar dos arduino porque es uno para transmitir, bueno, este receptor y el transmisor. Entonces, vamos a hacer un mando a distancia con arduino, sin usar el PTE 2262 ni el 72, ninguno de los dos. Simplemente un arduino para mandar señales codificadas y otro para decodificarlas. Entonces, vamos a tener aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho pulsadores, tenemos aquí, un pulsador, dos, tres, cuatro, todo lo aquí representado, donde le tenemos que dar un pulso, bueno, esto usando el arduino mini, alimentamos el arduino mini con dos obortios aquí en rack, que hasta unos 15 puede aguantar, y luego aquí en UCC salen cinco obortios. Por aquí serían cinco bordios, los que salen, y es lo que vamos a usar, la línea de cinco bordios, la que vamos a usar para los pulsadores, uno, dos, esto aquí, pues todos tienen que ir a cinco bordios, no los pongan a dos bordios porque se pudiera tomar arduino. Bueno, pues en cada una de las patitas que vamos a usar, yo las he programado para que sea tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, las patitas de transmisión, pero podemos usar las que queramos. Menor a 13, que es la que tiene salida para el transmisor, pues las otras podemos usar las que queramos. ¿Vale? Entonces, da igual que sea un arduino o sea otro, pero las tenemos que usar todas. Entonces, tenemos los ocho pulsadores, a cada una de las patitas, le ponemos una resistencia a tierra, o a masa, a negativo, de 10K. Aquí tenemos puesta un condensador, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho condensadores, ocho condensadores cerámicos de cien a los radios. Están pintados aquí y puestos. Ya tenemos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho resistencias, ocho resistencias de 10K. ¿Vale? Que van puestas desde cada una de las patitas. Esta ponen por a diez, pues lleva una resistencia y en paralelo un condensador. Cerámico. Para los antidebotes. Cada vez que usamos un pulsador, vamos a transmitir y cuando sortemos, pues este condensador es el que va a evitar que haga el rebote. Cada cosa agrada. Bueno, pues esto, como podéis ver, es un circuito que está muy fácil. Después tenemos aquí el transmisor a 433 MHz, que este mínimo necesita unos 10 voltios a 15 para que funcione en medio ambiente. Entonces, por eso ha sido lo de ponerlo a 12 voltios. Aquí, usando el RASC, que es la entrada de estas 12 o 15, y luego 5 voltios, más 5 voltios, para los pulsadores. Tienen que ir todos los pulsadores puestos al positivo, y pulsamos y transmitimos. Esto, como podéis ver, es un proyecto que es súper fácil, aun siendo para Arduino, pues es más fácil. No es muy complicado. Bueno, luego después tenemos aquí el receptor, donde yo también lo he programado, el receptor. Comentaros que estos programas no son míos, yo los he modificado y los he puesto un poquito mejor. Eso sí, pero el programa no es mío, ¿vale? Yo no soy programado Arduino. Eso que quede claro. Bueno, luego tenemos aquí el receptor, que es también a 433 MHz, un receptor. Este sí que funciona a 5 voltios, sí o sí. Porque si le da una portada, se va a quemar. O sea que a este ya le tenemos que dar 5 voltios, bien directamente de una fuente de un PC, o bien desde un regulador. Eso ya... Bueno, y este ya lo que es receptor, pues esto ya es de lo más fácil. Esto ya cualquiera lo puede hacer. El receptor simplemente... Yo he programado para que la patita de salida sea la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. La 11 lo he intentado con un montón de arruinos y no me funciona. No sé por qué. Pero la pata 11 de estos arruinos mini, cuando recibe la señal, enciende el led, pero muy flojito. Que eso se podría solucionar poniéndolo intersistado. Pero no me ha gustado el proceso, le he cambiado la configuración. Empezado desde la 3, a la 4, a la 5, de ahí para arriba. Este es de 8 canales, pero lo podemos ampliar hasta todos los que tenga salida que tenga el arruino. 10, 12, podemos usar hasta salida analógica también la podemos usar. No es que sea solamente las digitales. Bueno, este arruino mini, pues, como podéis ver, usamos la pata 2 como entrada de datos. Hacia el arruino, cuando recibe la señal, entra por la pata 2 arruino. Decodifica según el botón que hagamos pulsado en el transmisor. Si yo, por ejemplo, pulso la pata 3, será el primero y la pata 3 irá al 3. Le he puesto 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le he puesto igual que aquí. Le he puesto aquí. En la resistencia sería el transmisor y este receptor. ¿Vale? Esta se puso la pata 3. Y en el arruino receptor, en la pata 3, se va a ascender el LED. No tiene más historia. Como comento, es un proyecto que está muy fácil. Si yo lo he hecho, seguro que estos que son más inteligentes, pues, lo van a hacer. Porque, como comento, yo de arruino no tengo ni idea. Aunque este programa sí lo he modificado, lo he ampliado. Porque, como comento, no es mío. Entonces, era de internet y yo lo he ampliado de 6 canales hasta 8. Pero vamos, se puede ampliar hasta 10 o lo que queramos. Yo quiero ampliar por el 8, pero podemos subirlo a los canales que queramos. O también así, lo de 1 o de 2. Pero bueno, yo de 8 canales. Esto lo voy a dejar abajo, donde ponemos tras más. También voy a dejar a librería, que necesita esto, para que funcione. Tanto el emisor como el receptor. También voy a dejar los códigos del emisor, del receptor. Voy a dejar de 6 canales, también, emisor del receptor. En fin. La librería WIDI, que necesita. WIDI, que necesita. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a lo que sería... Pasarlo a la pota boca. Yo ahí no lo voy a hacer porque no me va a hacer falta. Si más adelante me hace falta, pues entonces si voy a hacerlo, el mando bien hecho. O si queréis que lo haga, y tiene muchos votos y queréis que lo haga, pues lo hago en placas de flasión topo. Pues ya es fácil, gracias. Así que vamos a montarlo a la pota boca. Bueno, pues aquí ya en la pota boca tenemos el receptor. Y bueno, pues aquí el arduino este mini se programa a través de estos pines. Con un adaptador de USB a serie. Que es muy fácil. Ya explicamos en otros vídeos cómo se conectaba. Bueno, y después aquí yo... Miro el arduino. Tenemos aquí la patita 12, la 11, la 12, la 13, a 0, a 1. Todas las patitas tenemos pintadas aquí. Serigrafía aquí en el arduino. O sea, que eso no es verdad. Yo le pata a 3. Pues miro aquí mi arduino mini. Y digo, hostia, que la pata trae es esta. ¿Qué tenemos aquí? Dos, tres. Vale, la cuatro. Cuatro. Y aquí he puesto un cabecito. Con su resistencia de 220 ohmios. Para que no se queme el LED. Pues estamos a 5 voltios. Y aquí tenemos el receptor. Esto no tiene más historia. Aquí hemos usado los modelos tan antiguos. Porque como es para hacer una prueba ahora mismo. Pero también estoy esperando los transmisores. Entre los modernos. Tengo los receptores pero le faltan los transmisores. Entonces, pues, por eso es por lo que he usado esta antigua. Bueno, pues aquí tenemos ya lo que sería el módulo receptor. Donde tenemos el arduino. Tenemos el módulo receptor. Y los 8 diodos LED. Con sus 8 resistencias. Igual que tenemos aquí, lo tenemos aquí. ¿Vale? No tiene más historia. Podéis ver que es un proyecto más fácil. No tiene mucha pérdida. Ahora vamos a ver cuál sería el transmisor. Bueno, pues aquí en el transmisor, pues, es idénticamente igual. Tenemos que poner otro arduino. Porque no vamos a usar los integrados codificadores y decodificadores. Sino que lo vamos a usar con arduino. ¿Vale? Vamos a transmitir 8 canales con arduino. Entonces tenemos el receptor y tenemos el transmisor. Entonces tenemos aquí otro arduino. Tenemos el módulo emisor. A 433 MHz. Y tenemos ahora los 8 pulsadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tal como estaban aquí. Estos pulsadores que tenemos aquí. Representados. Sub 8 resistencias de 10K. Tal como tenemos aquí. Que va de cada uno de los pulsadores a tierra. Y luego tenemos también en paralelo con la resistencia a un condensador cerámico. Código 104. De 100 anofaradios. 100 anofaradios que el código es 104. El 104 es el código comercial. Para cada uno de los condensadores cerámicos. Al igual que los hay para resistencias, para potenciar metrón y demás. Son códigos comerciales. Pero este corresponde a 100 anofaradios. Bueno, ya que tenemos los pulsadores. Este arduino me ha gustado porque en otro que hemos hecho antes. Pues solamente podemos usar 4 botones y 64 leds. Aquí en este arduino. Con este mando a distancia. Podríamos usar los 8 botones a la vez. O encender 4 o 3 o 8 o 6 o 5 o 3 o 1. Y van a encender perfectamente en el receptor. Eso es lo que me ha gustado de este transmisor del receptor. Que podemos controlar a nuestro antojo los 8 a la vez. Podríamos vender los 8. Bueno, esta función está para que sea sin enclavamiento. Pero también se podría programar para que fuera con enclavamiento. Vale, entonces yo aquí ahora está diseñado para que sea... Para poder controlar un vehículo, un robot, una grúa o lo que queramos. Vale. Está muy bien este proyecto. Puede que lo monte más adelante en placa, perfecto en topo. Y lo dejaremos preparado para poder controlar un vehículo. Y veamos que tal funciona. Bueno, pues vamos a dar alimentación a este. Que tiene que tener 12 voltios. Y este de aquí que tenemos al lado, que tenemos otro arduino. Pues tiene que tener 5 voltios. Entonces vamos a darle alimentación. Vamos a subir esto un poquito arriba. Y vamos a ver que tal se quedaría esto. Bueno, pues ya tenemos alimentado este que es el transmisor a 12 voltios. Lo tenemos aquí alimentado a 12 voltios. Y este pues a 5 voltios, que sería el receptor. Entonces, yo quiero pulsar aquí si es de este LED, pues enciende perfectamente. Tarda un poquito en lo que es los datos, porque le he dado mucho tiempo. Pero se podría reducir el tiempo de reacción, ¿vale? Eso no importa. Eso como es el arduino, podemos programar tanto el receptor como el transmisor. O sea, perdón, el receptor como el transmisor. Se puede programar. Ahora vamos a pulsar este, por ejemplo, y este. Fíjate que podemos pulsar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O soltarlo. Vale, vamos a empezar con los dedos. Vamos a poner 1, 2, 3, 4. Ahí. 1, 2, 3, 4. Fíjate que estamos pulsando los 8 pulsadores ahora mismo. Yo puedo soltar, por ejemplo, 2. Y volver a pulsar. No hay ningún problema. Nos pueden soltar estos dos. Y volver a pulsar. O los dos de los meniques. Ahí. Y volver a pulsar. Os soltar estos dos. Como os digo, tiene un tiempo de reacción. Pero que se puede programar con Arduino. También el problema de lo que es la pata boa. Que los pulsadores pueden que estén bien encajados. En fin. Eso ya es compatible. Comprensible. Entonces, fíjate que yo voy pulsando los botones. Y no hay ningún problema en la transmisión. ¿Vale? Estamos aquí pulsando los botones. Como si hubiera un teclado. Y podríamos controlar un vehículo, una grúa o algo. Yo la verdad es que esto me ha funcionado muy bien a grandes distancias. Sin problema. ¿Vale? Como os comento, podemos mejorarlo, claro. Eso sí está. Mejorable, claro. Pero que fíjate que pulsando las teclas. Podemos hacer que enciendan a puntámetros. ¿Vale? No hay ningún problema. Yo creo que se enciendan más que este. Ese es el tiempo que le he dado que esté encendido. Tiene un tiempo de reacción. ¿Vale? Igual que este. Quito el dedo. Este. Quito el dedo. Y tiran un ratito. Ahí. Esto lo podemos mejorar. Le pegamos a quitar el tiempo ese que tiene de espera. ¿Vale? Se le puede quitar. Entonces. Esto, como os digo. Es un proyecto que está muy bien. Podemos hacer una distancia perfectamente. Y no hay nada conectado. Que es por radio control. Simplemente estamos alimentándolo. Estamos alimentando con batería esta. Externa. Que hicimos auxiliar. Y tenemos los dos arduino. El transmisor y el receptor. Como comento. Es un proyecto que me ha gustado mucho. Porque podemos usar los ocho pulsadores al mismo tiempo. Cosa que otros no hacen. ¿Vale? Otros no hacen. Y hacen cosas raras. Entonces. El arduino este transmisor. Transmite. Para este botón. Un código. Transmite una señal. Codificar. Lo mismo que hacen los integrados PT2272. Y PT2262. Entonces cada botón tiene una señal codificada. La recibe el receptor. La decodifica. Y dispara en una puerta. Según la que hayamos programado. ¿Vale? Hay modo de fusión cuando no tiene corriente. Pero el principio se ha quedado muy bien. ¿Vale? Como os comento. Si os ha gustado. Y queréis que lo paséis a botaboa. Pues simplemente. Dale al me gusta. Y comentadlo abajo. ¿Vale? Y cualquier duda o algo que tengáis. Pues. Si quería dejar. Los programas estos de. De arduino. Los métodos de una carpeta. Comprimidos con WinRab. ¿Vale? Hay mucha gente que. Con los programas de arduino. Dicen que no lo pueden ver. Claro que no. Hay que descargárselo. A vuestro ordenador. Y después descomprimirlo. Con. Cualquier programa de descompresión. ¿Vale? Porque. Me sería muy grande el archivo. Entonces. No me va a dejar subirlo. Lo que hago es que lo comprimo. En una carpeta. Lo subo a. A Mediafire. O a Dropbox. Y a les gustaría. Pues lo tenéis que descargar. Y descomprimirlo. ¿Vale? No podéis verlo directamente en la red. Ni en línea. Y simplemente. Pues ya tiene todos los programas. Subactivos. Así que. Si os ha gustado. Este emisor. Y receptor. De 8 canales. Con arduino. Arduino para recibir. Y arduino para transmitir. Dejitos por arriba. Comparte. Seguite mi canal. Comenta. Y hasta el próximo vídeo. Hasta luego muchachos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!